Somos latinoamericanos, somos el ingrediente de este gran continente, somos de aquí, somos de todas partes, una misma cultura con miles de costumbres, somos el sabor de los sabores encerrado en piel de todos los colores, somos de altura, somos de mar, venimos del frío y bajo el más duro sol aprendimos a caminar, somos los ingredientes perfectos para hacer que el contenido y su envase sean las ideas que cambian el mundo, líderes mundiales en lanzamientos de productos en nuevos envases, propuestas que evolucionan nuestra manera de vivir, la inspiración que alegra a otros, experiencias que marcan precedentes, productos y envases que revolucionan el mundo, somos el contenido y el envase que vale la pena exprimir, segunda cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos, exprime las ideas de Latinoamérica.